¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy el ratón Pérez. Sé que en este tiempo se están portando muy muy bien y están siendo muy valientes. Y eso es lo que necesitamos para que el coronavirus se vaya. ¡Estoy muy orgulloso de ustedes! Les quiero comentar que yo sigo haciendo mi trabajo. Tengo un permiso especial del presidente. Y si se les cae un diente por estos días, acudirá la noche y les llevaré un regalo. ¡Familias, por favor! No se olviden de avisarme, que yo voy a ir con todas las medidas de seguridad. Voy a usar tapabocas, voy a usar guantes, me voy a lavar bien las manos y voy a mantener la distancia. Así que no me van a ver. Hasta cuando pierdan un diente. Besitos.